Amiga mía lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos se paren para escucharme, nombrarle Amiga mía lo sé, yo también Amiga mía, amiga mía Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que en su piel le hace falta Llenarte los consigues de guerras ganadas, sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, para algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca hice fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía, no es inteligencia ni es sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas Pues si ese a mi trabajo es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, yo solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, si supiera que la quiero Voy a cantarle a mi nena Y ya llegó Cuidado Amor para mí Es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida Música 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 Escucha mi amor Si hay algo en el mundo Que sea hermoso Eso eres tú Te voy a seguir Donde quiera y para siempre Tú tienes que ser Solo para mí Música Música Hoy está la noche clara Es la luna llena Abro el libro de mi vida Música Y te dejo allí Dejo ese amor imposible Que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia Es como encender la llama La llama que me consume Por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos A ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra Juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo Que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y No puedo vivir sin ti Música Convencido que al marcharme Digo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte Que más pienso en ti Y no encuentro otro camino Que volver a ti Pero en los momentos ahí No puedo vivir sin ti Te digo a mi corazón Que no debe amarte Un embarco en latín llora por ti Duele mal la costumbre Vuelvo contigo Me acostumbre Me acostumbre a ti mujer Te digo a mi corazón Que no debe amarte Y este corazón No quiere obedecer Duele mal la costumbre Vuelvo contigo La costumbre sea dueño de mí Te digo a mi corazón Que no debe amarte Sin embargo el corazón Por ti late y late Vuelvo contigo La soledad La soledad Te adueño de mí Por mi corazón Que no debe amarte Del corazón No seas así Vuelvo contigo Amor es como el nuestro Que daña a mis pocos Del cielo que en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Y es cosa de tontos A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete Más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tú eres como la espuma Que brota al rosar del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrgura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrgura de mi alma Agua de mi vida Púrgura de mi alma Púrgura de mi alma Púrgura de mi alma Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Que te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Te he visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo Y luces muy feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo En otro cuerpo He venido para hablarte Y de mi cosas contarte Que conozcas de mí Si, si Por mi edad tú me dejaste Que fue un niño lo que hallaste Que comienzo a beber Y no es así Y no es así Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño en pedernido No soy niño en pedernido No me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven, conóceme, te reto Que hay amor pa' que te sobre Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño en pedernido No me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven, conóceme, te reto Que hay amor pa' que te sobre Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Me despierto y sigo pensando en ella Pero está tan lejos como una estrella Yo daría hasta la vida por ella Una mirada solo de ella Un solo beso solo de ella Pero está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor Me habrá tocado a mí Me habrá tocado a mí Y no puedo olvidar la forma que lo intento Yo no puedo, yo no puedo, no Porque ella es para mí Todo lo que yo anhelo Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Sin que te quieran, sin que te quieran Sin que te quieran Yo daría hasta la vida por ella Por una mirada solo de ella Un solo beso solo de ella No está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor Me habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla por más que lo intento Yo no puedo, no Porque ella es para mí Todo lo que yo anhelo Ay, 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 qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Ay, ay, ay Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga que sea mi alimento Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejar cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para calmar este conflicto Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea de alimento Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le enviére y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Amigos Conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos Como un reflejo del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente Sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje Y cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Eres parte del cuerpo Que del cuerpo se ha ido Pasado que vive Se escucha el latido Estado de coma Que me juega una broma Perfume muy caro Que ha dejado su aroma Una caca fuerte Con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha estado Eres tinta y tenente Como un cancer rico Como un punto fijo Que no tiene su pico Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos sin nada Parques y niños Eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta Sin guerra y sin treta Traje de cajes Sin ninguna fiesta La parte segura Cuando juegas o apuestas Viajero en el camino Sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble Tú la parte soluble Huella en la arena Que se borra en la arena Peso en la boca Que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo que no lo has prohibido Porque no lo has prohibido Eres tinta y tenente Como un cancer rico Como un punto fijo Que no tiene su pico Noches y luna Que no tiene estrellas Ríos sin aguas Como viento sin aire El mar sin las olas Como cuentos sin nada Parques y niños Eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Esa mujer que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mi lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Que el que buscas En tus noches Esta locura Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y vuelas alto En sus brazos Tan alto Yo sé que nadie Como él Te enamoró Aunque otros Te hayan dado Más amor Y sé que si pudieras Tratarías De olvidarlo Y hecho Con tu pobre corazón Que llega Y se va Como un ladrón Y a veces Te enloquece Hasta el delirio Pero algo Debe haber En su interior Será por eso Que se conquistó Será algo bueno Al fin y al cabo Tú sigues enamorada De él De que te enrolle Y que te vuelve Y hace de tu vida Lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre volvés con él Ese Que dices Que tu amor No se merece El que intentas Ocultarlo Y ya no puedes El que piensas Que te engaña Y que te miente El que buscas En tus noches De locura Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y vuelas alto En tus brazos Tan altos Te llevaste todo Todo de mí Y nuestro mundo Quedó triste Y así Todo parece artificial Aquí todo es gris Mi docencia Se juntó Mi vida feliz Y no Siento el aroma De tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Oh, qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Frío y nada más Frío y nada más Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma No puedo vivir Frío Me envuelves Robas calor y alegría a mi ser Y ella no vuelve Frío y nada más La soledad Ha hecho perder ya mi calma Frío yo siento en mi alma No puedo vivir Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura fue para ti Y fácilmente no hay Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago que no se Un trago amargo Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Porque ya no hay amor Toma el teléfono Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De color y azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Hacer el amor Por si Un día me muero Y tú Hable ese papel Que sepas Lo mucho Que te quiero Aunque No te vuelva a ver Gitana, gitana Gitana, gitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Sé que nunca Sé que nunca fuiste Ni lo has sido Ni lo eres Ni lo has sido Pero de mi corazón Un pedacito Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Gitana, gitana Gitana, gitana Gitana, gitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz Hasta de odiarte Yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito Que a ti te peina Y con los celos Los celos Los celos A mí el corazón Me arde Me arde Y con los celos Los celos Los celos A mí el corazón Me arde Me arde Las palabras Son de aire Y van al aire Mis lágrimas Son agua Y van al mar Cuando un amor se muere Sabes chiquita Dónde va Sabes chiquita Dónde va Sin mirarte Yo te miro Sin sentirte Yo te siento Sin hablarte Yo te amo Sin creer Que yo te quiero La nota Es porque es imposible Seguir viviendo Esta agonía Quiero que sepas Lo que yo siento Aunque nunca Podrás ser mía Sin mirarte Yo te miro Sin sentirte Yo te siento Sin hablarte Yo te amo Sin quererte Yo te quiero Ella tiene la magia De un instante De amor Y su mirada Un toque De misterio Cuando ella llega Siempre Suelo perder El control Yo vuelvo a ser El mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón Me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón Me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra Cuando se aferra A querer Al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto Del querer Cuando se aprende A sentir Más de una vez No queda Más remedio Que darle cielo Y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón Me grita Que no puedo La conciencia No sabe Que no se puede Hacer más Cuando te vuelves Preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra A un querer Al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto Del querer Cuando se aprende A sentir Más de una vez No queda Más remedio Que darle cielo Y alas Al amor Niña Sé que te sientes Sola Que por las noches Lloras Y que en tu casa Nadie entiende Lo que tienes Mira La solución Es simple Cuando te sientas Triste Solo recuerdo Niña En las horas felices Jamás olvides Niña Lo mucho que te quiero Que nuestro amor Chiquilla Es algo verdadero Es una lucha Fuente y constante Hasta que entiendan Que solamente Somos jóvenes Dejándose llevar Por lo que sientes Haciendo lo imposible Para verse Desesperados Enamorados Completamente Somos jóvenes Con ganas de vivir Intensamente La magia De este amor Adorrecente Todo el hechizo Y en un beso Para siempre Corazones solitarios Casado un pecado Sé que tú no quieres Que yo a ti Te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tú me Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro Tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañas Suele Ay, la, 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 la Oye, mira Y después Vendrás a mí Pidiéndome Perdón Pero ya mi corazón No se acuerda Más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Tú eres No me digas Nada Ya lo sabía Que nuestro romance Se acabaría No me digas Nada No quiero más palabras Porque aún siendo Tuyas Me lastima No me digas Nada Y márchate No llames Amor A tu hipocresía No me digas Nada El tanto aquí He sido yo Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia 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 Que no me trate Como tú Y que me ame Como tú Nunca amarás No me digas No me digas Y márchate No llames Amor A tu hipocresía Me dañaron Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Caballa, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real Cuando yo era pequeñita Mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito Al que siempre yo he cuidado Caballa, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real El caballo yo he entrenado Con el pasar de los años Él entona mi esperanza Y su nombre es Pegaso Caballo, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real A la carrera del domingo A Pegaso va a llevar He apostado a mis amigos Pues él tiene que ganar Caballo, caballito Caballo real Caballo, caballito Por ella, por ella Por ella yo daría la vida Sin pensarlo tanto Por ella, por ella Por ella llegaría hasta el punto De arriesgarlo todo Por ella, por ella Por ella que ha sido la luz Que alumbró mi camino Por ella, por ella Por ella, por ella que con su cariño Cambio mi vestido Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella yo aprendí a sentir Calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté Mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que enciende la llama Que quema mi cuerpo Por ella la que siempre, siempre, siempre Viviré agradecido Por eso cuando mis amigos Me preguntan por ella Digo con orgullo Es todo lo que tengo Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella Por ella ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, áfricanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Que lo digas a lo mío! ¡Un matrimonio africano! Esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guasón, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. Siempre me preguntaré, ¿qué habría sido de mí si hubiese tomado el tren? Aquel vagón del amor, si hubiese dejado llevar por lo que un día me dijo, al oído aquel culano de tal que le llamaban cupido. Siempre me preguntaré, ¿qué va a pasar al final cuando el destino me alcance? Y se dé cuenta que yo he sido solo un cobarde, que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo. Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo, que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí, si estuvieras aquí, 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 pintando mi vida gris, con el color de tus caricias. Y se dé cuenta que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de haber tenido el valor para subir en aquel tren del amor que llegó una vez en la vida. Solo una vez, siempre me preguntaré, ¿qué va a pasar al final cuando el destino me alcance? Y se de cuenta que yo he sido solo un cobarde Que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabé siendo solo tu amigo Que habrías sido de mi, de mi, de mi Si yo estuvieras aquí, aquí, aquí Pintando mi vida gris con el color de tus caricias Que habrías sido de mi, de mi, de mi De haber pedido el valor para subir En aquel tren del amor que llegó una vez en la vida Solo una vez Me enamoré de la persona real Pero una vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma El corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Señal de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Llegó tu amor De mi persona real Pero el primer Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Te queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y mi esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Y a los que queremos No nos quieren bien Yo que casi no vivo por saber de ti Tú quizás ni siquiera Tú quizás ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Si es por ti Si es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se queda sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis sueños se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y me apuesto a que tú Ni te acuerdas de mí En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Yo que casi no vivo por saber de ti Tú quizás ni siquiera Tú quizás ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Amiga déjame decirte todo lo que siento Y ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado En mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Los días pasan y yo me siento Sin darte un beso como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Y se me hace gente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea venga a mi por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace gente Se me hace gente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Quiero robarte un beso Hacerte ese instante otro eterno Robarte la ternura De tu mojita llena de dulzura Subir al firmamento Envuelto en la fragancia de tus pelos Dormir en tu silencio Soñando cuando me digas te quiero Amor Quiero Robarte un beso O el ladrón que roba un tesoro Quiero Robarte un beso Iluminar tu rostro de rubor Quiero Quiero sentir tu cuerpo Sentando como hojita entre el viento Notarte confundida Y así saber que estás comprometida Con este sentimiento Que nos envuelve como un laberinto No encontrarás salida Estallar Estallará Estallará el amor Amor Quiero Robarte un beso O el ladrón que roba un tesoro Quiero Robarte un beso Iluminar tu rostro de rubor Quiero ser sueños fugaz Que se pierden cada mañana Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu mar Y sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas Si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores Y el manantial Si tú te vas Quédate 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 Conmigo Quédate Quédate Yo sin ti no soy nada Quédate Quédate Conmigo Quédate Conmigo Quédate Conmigo Yo quiero quedar Tras de ti Como historia Sin pena Ni gloria ¿Qué pasó por tu vida sin más? Yo quiero llenarlo de ti Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus sombras sin fin Si tú te vas, si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sé que no soy nada Ricura Ese bombón Me tiene loco Esa miradita que tú tienes, mira, nena, que me vuelve loco ¡Ay, qué linda! Y ese cuerpecito que tú tienes, mira, nena, pero qué bombón ¡Qué bombón! Esa vocalita que tú tienes, mira, nena, que me vuelve loco ¡Ay, qué linda! Y ese cuerpecito que tú tienes, mira, nena, pero qué bombón ¡Qué bombón! Eres tú, mi gran amor Yo sin ti me vuelvo loco Eres tú, mi dulce amada Ese bombóncito que tú tienes, mira, nena, que me vuelve loco Esa miradita que tú tienes, mira, nena, que me vuelve loco Y ese cuerpecito que tú tienes, mira, nena, pero qué bombón ¡Essa vocalita que tú tienes, mira, nena, que me vuelve loco! Y ese cuerpecito que tú tienes, mira nena, pero qué bombón Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora Que a toda hora llora que lloro Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora Que a toda hora llora que llora Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora Yo deseaba encontrar un día motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina Sin saberlo como adivina, llegaste tu Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura, todo vivir Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo, te extraño Te llamo Te llamo Ahora que estás a mi lado, estoy muy feliz Yo no sé por qué me quieres Si tú a mi nada me importa Si tú a mi nada me importa Dices que por mi te mueres, mejor piensa en otra cosa Tontería Tontería Pensar que un día fuiste mía Oye Tontería Tanto que yo te quería, pero la culpa fue tuya Mataste Mataste mis sentimientos Y de tanto sufrimiento, hoy por ti ya nada siento Tontería Tontería Pues son cosas de la vida Tontería Pero todo era mentira Pero todo era mentira Amor falto y traicionero Cuando me decías te quiero Y envenenabas mi vida Tontería Pero todo era mentira Tontería Todo en ti fue estocresía Belén Tontería Pero la vida castiga Oye bien Tontería Tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo Yo Tu amigo de verde Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre Siempre Quiero estar contigo Siempre 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 Como tu amigo o tu amante, como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante. Como tu amigo o tu amante, como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo, siempre seguiré adelante. Como tu amigo o tu amante. En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro, como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a detener el tiempo, para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se afonga, en que tú y yo nos amemos. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo solo sepa, que somos uno del otro, y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro, como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a detener el tiempo, para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se afonga, en que tú y yo nos amemos. Nos amemos. Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Hoy he detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos Vamos a vivirlo nuestro Mi cielo Llévate contigo Degrate los sufrimos Esa tipa nadie respeta Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca A ella háblale de refil Y de mucha vaina freca Sale y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vestidos Se le sale hasta la letra Esa tipa nadie respeta Que tú le das cotora Hola Vine a cumplir tu fantasía Es que contigo quiero explorar Todo lo que yo antes no conocía Y dime si te gustaría Que sea tu jebo por el día Y aunque solo sea por tal de horas Yo quiero que tú seas mía Y shorty a mí no me lo niegues Yo sé que eso te gustaría Por eso me puse la capa de Superman Para cumplir tus fantasías Y shorty a mí no me lo niegues Yo sé que eso te gustaría Por eso me puse la capa de Superman Para cumplir tus fantasías Y que tú crees Si no acabamos por un rato Aunque tengas novio Te encanta como te traes